¡Oye! 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 ¡Campio! ¡Campio! ¡Preparada, cámara uno! ¡Dentro, cámara dos! ¡Preparada, cámara uno! ¡Dentro, cámara uno! ¡Preparada, cámara dos! ¡Qué bien! ¡Dentro, cámara dos! ¡Última! ¡Última! ¡Volvemos a carácter un poco si no está a tiempo, Pedro! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uy, qué león! ¡Tamó la cámara y se la movió! ¡Con marcante la demónica!